Hola, soy Álvaro Fontela de Rayola Networks y en este vídeo os quiero hablar de Waterfaller, ¿vale? Yo soy muy, muy, muy fan de algo que vais a ver a continuación. Esto que estáis viendo aquí es un waterfall, ¿vale? Es un waterfall de carga donde me da información sobre cada elemento que carga en la web. Absolutamente todo, ¿vale? Soy muy fan de esto porque como consultor de WPO me hace mi trabajo mucho más fácil en la mayoría de los casos. Y esta aplicación que os estaba enseñando, que os voy a enseñar, es precisamente el waterfall más atractivo que yo he visto nunca de cara a Core Web Vitals. Sí que es verdad que he trabajado con este, mira, con el waterfall, por ejemplo, de las herramientas de desarrollador de Google Chrome, que me dan mucha información al respecto y con las de Pindon Tools. Pero la verdad es que estas me han molado mucho. Esta herramienta la he conocido gracias a, bueno, la vi en LinkedIn a Álvaro de iSocialWeb, ¿vale? Dejo su LinkedIn aquí abajo. Y bueno, la verdad, tengo que agradecérselo porque no la conocía y me ha encantado. Pero me ha encantado muchísimo, ¿eh? O sea, me encanta. ¿Vale? Entonces yo cojo, por ejemplo, y pego aquí esto. Debemos elegir, bueno, es una herramienta gratuita, todo hay que decirlo, waterfaller.dev. Voy a ejecutarlo en móvil, ¿vale? Como ves, cambia esto y simplemente lo ejecuto. Entonces va a tardar algo de tiempo, ¿vale? Tengo que esperar. Esto es normal en este tipo de aplicaciones, ¿vale? Entonces voy a... ya está, ¿vale? Acaba de cargar. Como ves, aquí me da una serie de datos y me da una serie de recomendaciones. Esto es uno de sus puntos fuertes, que da recomendaciones tangibles, ¿vale? Me desglosa todo de diferentes formas. Me permite sacar peticiones lentas, muy lentas, ¿vale? Me permite sacar las peticiones después del LCP, del elemento más grande en el Adobe Fold, ¿vale? Cargado como móvil e incluso aquí tenemos una cosa, que es que me marca perfectamente el LCP. Ve en qué punto acaba el LCP y el FCP, ¿vale? Que lo tengo aquí. A partir de aquí, pues digamos que empieza a cargar otras cosas. De todas formas, mola mucho, ¿vale? Tenemos aquí el screenshot porque hace la carga completa, no solo lo que hay arriba, sino toda la parte, pues por el easy load y demás. Como ves, empieza a cargar e incluso como sale aquí de testa el LCP. En este caso, el LCP de esto, pues está siendo justo esto, que es lo que aparece en móviles la parte de abajo en el Adobe Fold. También permite detectar CLS, que es lo que añade CLS. En este caso, este menú que carga un poquito después, añade 0, 0, ¿vale? Y el resto, pues nada. De hecho, la puntuación de CLS aquí, pues es 0, 0 en este sentido. Y aquí está todo lo que me da para, digamos, consejos, ¿vale? Me dice, pues nada, aquí cosas del LCP, ¿vale? Cosas de Performance Bootget, que esto he hablado en mi blog justo de esto. Temas de, bueno, de FCP, de mejorar el FCP, de cómo desbloquear temas y además que me menciona archivos exactos, que si hago clic me lleva a ellos, con lo cual me permite optimizar justo ese archivo, me permite darle forma justo a ese archivo. Y al final es eso, me está desglosando todo, ¿vale? Me está desglosando todo, incluso me dice aquí cuántas tareas hay para cada archivo, ¿vale? Sobre todo por los CSS y Javascripts, que pueden ser un poquito más complicados a la hora de ser interpretados en el navegador del visitante. Como ves, me desglosa para cada archivo por separado, ¿vale? Y me dice cómo arreglarlo, ¿vale? Incluso me permite mandar esto a Trello. La verdad, sabiendo interpretar, evidentemente esta no es una herramienta para gente, para gente principiante, gente que no sepa de qué va esto, pero a nivel UWDPO nos da formas de saber sobre qué archivos debemos trabajar para conseguir una optimización mejor de cara a Page, o sea, a PageSpeed, vamos a decirlo así, y de forma indirecta hacia Core Web Vitals debido a que, bueno, aunque estas son las métricas de Core Web Vitals, al final, como he dicho muchas veces, son una métrica orgánica que se basan en el muestreo del Chrome Web y Report, no directamente de, bueno, de esto. Aquí, pues, mola mucho porque nos permite hacer cosas muy chulas, simplemente, pues, voy a, para que veáis un poco esto, voy a cargar otra web diferente a la mía, ¿vale? Voy a cargar mismo PC Componentes para esto, simplemente tengo que hacer esto, new run, me deja salir, me vuelvo a la del inicio y simplemente, pues, tengo que poner aquí, pues, la URL de PC Componentes que no me la sé, ¿vale? Y lo pongo aquí. Pongo esto simplemente porque es una web mucho más grande, ¿vale? Una web mucho más grande, más compleja y quiero que lo veáis. Entonces, carga, aplica el algoritmo, hace todo lo que tenga que hacer en este sentido, ¿vale? Vamos a ver cuánto tarda. A mí personalmente me ha encantado esta herramienta. Mientras carga, lo voy a decir, me ha encantado, me vuelve loco, creo que es algo que hacía falta y que creo que aún se puede mejorar un poco más porque, bueno, bien, aquí lo tenemos, ¿vale? Y aquí tenemos un poco todo. Nos da muchos más consejos, evidentemente, e incluso detecta, como veis aquí, peticiones que están según Core Web Vitals, según la implementación, porque todo esto es según la implementación de Core Web Vitals que ellos hacen, estos son peticiones lentas, ¿vale? Peticiones detectadas como lentas. El código de colores es para el tipo de archivo, también nos permite sacar carga de archivos desde terceros, hostname de terceros y, bueno, la verdad a mí me ha molado bastante, ¿vale? No tengo nada más que decir, bueno, aquí detecta el LCP, como ves, no tengo nada más que decir, esto no era un vídeo tampoco intentando explicar distintas cosas, lo único que esta web, como es más, o sea, intentando explicar cómo arreglar esto, simplemente hablo de esta herramienta que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Simplemente para finalizar, el tema del CLS, como veis, mirad cómo detecta, pues, el porcentaje que tenemos aquí de 0.50, porque esto, como veis, se mueve, ¿vale? Y esto lo detecta porque en algún momento se mueve después de la carga de la web. Creo que es una herramienta bastante interesante, creo que, aunque se le pueda añadir alguna funcionalidad más, puede molar bastante, además que compara el Chromework UxReport con lo que tenemos actualmente y, sinceramente, me ha molado. Tengo que decirlo, el vídeo simplemente es porque la herramienta me ha molado. Como consultor europeo, es una herramienta que me gusta.